Adelante, maestro. Con mucho cariño para todos ustedes. 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 ¡Suscríbete! Para Sandra Vega. Con mucho cariño para todos ustedes. Es de llorar me haces creer. De algo malo te enteraste. Y no me quieres perdonar. Con mucho cariño para todos ustedes. Con mucho cariño para todos ustedes. Si los dos cometimos aquel error de quererlo. Si nunca fuiste sincero al decir que me querías. Para que seguir pidiendo. Más cariño para todos ustedes. Con mucho 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 cariño para todos ustedes. luchas de las personas. Cuando les comentamos. Con mucho cariño para todos ustedes. Y mán mía tssumez Meinez Damez Na Bha M remake. Dime cual es el motivo. ¿Uyah yan gán cuál不是? Dime pues cuál es mi culpa. ¿Uyahyan gán cuál不是? Y ahí encaja el motivo Razón tenía mi madre cuando supo que te amaba Dijo que él no te quiere, por tu pobreza te despreciaba Dijo que él no te ama, por tu pobreza te despreciaba Por tu pobreza te despreciaba Por esta banda, la otra banda, tengo una rosa para cultivar Yo no la riego ni la cultiva, porque esa rosa no es para mí Porque esa rosa no es para mí Aquel molino de fumacucho demora mucho para moler Así lo mismo los conventinos Demoran mucho para querer Demoran mucho para amar Para Carmencita, gracias Para el señorita Rosales, nos vamos por Huaraz Ay lorito, lorito, lorito de las montañas ¿Por qué tú cantas tan triste sabiendo que estoy durmiendo? Ay lorito, lorito, lorito de las montañas ¿Por qué tú cantas tan triste sabiendo que estoy durmiendo? Mamai, kiwantzú pasan ki, daida, kiwantzú pasan ki Haino gauaran pasasun, rayan pomoruntagú chorupi Tincur ya pangkira, hito para monangkira Ticitskin na na nicho Hitun paru monangkira Ticlo para monangkira Hito paru ya pangkira Ticitskin na na nicho Setai puru monangkira Aceitunas, aceitunas Qué bonito color negro tienes Así soy yo, así soy yo Alondrita pero cariñosa Aceitunas, aceitunas Qué bonito color negro tienes Así soy yo, así soy yo Chiquitita pero poderosa Más tirrikán, ki más tirgauan Dizimbaruen, zapakaranta Lian maian, zelipu paian Zerrapaian, xinataga igualati Más tirrikán, ki más tirgauan Dizimbaruen, zapakaranta Lian maian, zelipu kaian Zerrapaian, xinataga igualati A la mar, a la mar, a la mar, a la mar A la mar te voy a llevar Para ver, para ver, para ver Para ver si sabes amar A la mar, a la mar, a la mar, a la mar A la mar te voy a llevar Para ver, para ver, para ver Para ver, para ver si sabes que ves Pasa, goza, mar de lira Tú eres canela Yo soy el clavo Donde te encuentro Ahí te lo clavo Tú eres canela Yo soy el clavo Donde te encuentro Ahí te lo muevo Sube, sube, me decías Baja, baja, me decías Qué bonita había sido La subida y la bajada Sube, sube, me decías Baja, baja, me decías Qué bonita había sido Esa subida y la bajada Para Rebeca Lara Edith Pedrosa Muchas gracias Muchas gracias